Al parecer, Novoa, si continúa con la misma línea de Guillermo Lazo, sería uno de sus objetivos el Banco del Pacífico. Esto ya incluso lo están diciendo los propios amigos de Guillermo Lazo que se encuentran en el gobierno, los cuales no lograron la venta del Banco del Pacífico, y los que ahora ya están pronunciándose en medios de comunicación aconsejándolo de que, bueno, antes de utilizar la Reserva Internacional, como lo ha manifestado Daniel Novoa, venderían el Banco del Pacífico. Bueno, esto lo vamos a analizar en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a la región de NeuroBriken News. Sí, señores, Roberto González, gerente del Banco del Pacífico, ya le empieza a enviar unos mensajitos a Daniel Novoa. Como ustedes saben, una de las agendas principales que tuvo el gobierno de Guillermo Lazo y que no lo logró cometer fue la venta de este banco, que manifestaban que este era un banco que estaba haciendo daño al país, cuando la realidad era otra, que era uno de los bancos más solventes de actualmente. Entonces, decían que este dinero lo iban a utilizar para, ¿para qué? Para la desnutrición infantil. No hicieron nada, ninguna de las dos cosas. Mejor dicho, debido al paro que ocurrió, en 2022 se detuvo esta venta, incluso el banquero estaba súper enojado de que, por esta situación, que los inversionistas se habían hecho hacia atrás. Que más seguro era uno de ellos, ¿no? Que Lazo pertenecía a uno de estos inversionistas. Porque es muy claro, señores, empezaron a cerrar muchas sucursales del Banco del Pacífico. Ustedes recordarán, cerraron sucursales por todo. ¿Y qué pusieron ahí? Bancos de Guayaquil. Es claro, ¿no?, cómo Lazo se benefició del gobierno para aumentar su patrimonio. Claramente, así era. Denunciaron, cerraban una sucursal del Banco del Pacífico, abrían una del Banco del Guayaquil. Ahí mismo. Curiosamente, ¿no? Pero ahora, al parecer, quieren que Novoa. Porque claramente ya empezó Novoa con la agenda de, bueno, vamos a mantener a la fiscal. ¿Cómo lo hizo Guillermo Lazo? Vamos a vender al Banco del Pacífico. ¿Será que lo toma también, como fue también de Guillermo Lazo? No lo sabemos. Pero ya le empiezan a enviar mensajitos los, ahora mismo, ministros y políticos que están dentro del gobierno de Guillermo Lazo. Le dicen, antes de usar la Reserva Internacional, vendería el Banco del Pacífico. Dice su gerente. Por los manejos políticos del pasado, que se deterioraron las cifras del Banco del Pacífico, tras la reestructuración, subieron las utilidades, manifiesto. Banco del Pacífico, Roberto González cree que el nuevo gobierno debería retomar la venta de la entidad para evitar que el banco sea usado como futuro, como un instrumento político. En la entrevista con Primicias González dice que el Banco del Pacífico está valorado en 846 millones a octubre y añade que el proceso de venta no tomaría más de seis meses. Pero, o sea, como dice que hay que beneficiar al país, no creen que mejor se lo debería potenciar, ya que dicen que está mejorado, que debería potenciarse este banco. Invertir más en el banco para que sea un banco que ayude más a la sociedad, ayude con créditos. Pero, claro, o sea, para los banqueros no les ayuda esta situación. Y de paso también recordemos que Daniel Lobo también tiene un banco, él por más que diga, él también es un banquero, Banco del Litoral. Yo creo que esta situación de pronto no le caería mal a Daniel Lobo a deshacerse de este banco, no lo creen. Pero bueno, no se ha pronunciado sobre esto, no ha dicho nada de esto, nosotros no vamos a decir que él ha dado estas pronunciaciones, no se ha manifestado sobre esta situación del Banco del Pacífico, pero miren, le envían los mensajes. Los amigos de Lazo, así es, valoran 846 millones a octubre y añade que el proceso de venta no tomaría más de seis meses. Le dicen, está rapidito, solo que llegues y ya, en seis mesitos ya lo tenemos fuera al banco. Se acabó nuestra competencia en parte de un banco del gobierno. Por lo que podría concretarse sin problemas en corto periodo de Novoa, en el corto gobierno de Daniel Lobo. O sea, están diciendo, termina de hacer el trabajo en ciertas palabras. A un año que fracasó el intento de venta del banco, acumula 98 millones en utilidades y se prevé el cierre en 115 millones. O sea, para ellos, miren, para ellos esa tajadita, esa tajadita, 98 millones y de 115 millones para el 2023 se prevé. O sea, es mejor dicho, los 115 millones que se prevé, esa es una tajadita que puede ir al banco privado, a la banca privada. Entonces, ¿qué es lo mejor? Véndanlo. Entonces, háganse ese banco. Todos esos clientes, ¿a dónde van? A la banca de Lazo y de sus amigos. Manifiesta. El banco acumula, bueno, vamos a repetir este pequeño extracto. Acumula 88 millones en utilidades y se prevé 115 millones a final de 2023, lo que sería un récord histórico. Una estrategia para mejorar sus indicadores ha sido dejar de colocar crédito educativo y enfocarse más en financiar a las empresas, añade González. En enero de octubre del 2023, el Banco Pacífico ha colocado 322 millones en nuevos créditos, de los cuales el 51% ha sido para el consumo y el 49% para el sector productivo. Que es lo que dijo Lazo, que lo estaban vendiendo a este banco porque lo que causaba era pérdidas. Que ha sido una mala administración, pero como ustedes ven, con un poco nomás de apoyo que se le da, miren cómo este banco tiene buenos ingresos. Y no porque el gobierno se los está invitando, sino porque la gente cree en este banco. De lo contrario, nadie. ¿Ustedes qué creen? Que se movería la situación sin nadie creer en el banco. O sea, la gente tiene confianza en el Banco Pacífico, apoya a este banco que es de la sociedad. Interesante, amigos. Bueno, el año ha estado marcado por una desaceleración del crédito y subida de tasas de intereses, pasivos récords. ¿Cómo le ha ido al Banco del Pacífico? Para esta lucha, sin cuartel ha sido la subida de las tasas de intereses para captar depósitos. Esto ha sido un buen año para el banco. Ustedes díganme, señores, un banco apoyado por el gobierno. Cuando un banco viene directamente ese apoyo de arriba. O sea, la gente tiene más confianza porque sabes que un gobierno no te va a quebrar. O sea, tendría que quebrar el gobierno para que se acabe el banco. Entonces siempre va a haber confianza. Por eso es que siempre la gente deposita ahí. Pero para ellos, recuerden, esa no es un buen negocio. Para ellos es una competencia. Entonces hay que sacarlo. Tras el proceso de reestructuración, 2023 ha sido un año de crecimiento. La utilidad a octubre es de 98 millones. Como dijimos, si ya estamos a punto de superar el resultado del año anterior. En 2022 las utilidades fueron récord de 108 millones. Y en el 2023, nuevamente aquí manifiesta que serán en 115 millones un récord nuevo histórico. Muy bien. Entonces, si es un banco que funciona, ¿para qué lo van a vender? ¿Para qué lo van a vender? ¿Cuál es la situación? O sea, síganlo apoyando. Es un banco del Estado. ¿Cuál ha sido la estrategia para lograr esta cifra? Esta cifra es un año tan complejo político y económico para el país. Primero, nos trazamos un plan de ajustar el tamaño operativo del banco. Eso lo hicimos en 2021 y 2022. Fue un año de transición con un banco más eficiente. Nos dedicamos al proceso de venta. Que aunque no se concretó, nos permitió elevar los resultados de tener un banco más ordenado. Bueno, no dicen directamente cómo lo hicieron. Bueno, por eso en 2030 nos centramos en hacer crecer el negocio buscando eficiencia y rentabilidad. Bueno, pero ¿cómo? Para esto hemos dejado de operar aquí. Bueno, puede ser eso. Segmentos que fueron terriblemente problemáticos, como el crédito educativo y en los segmentos de... Bueno, aquí dice esencialmente lo que hicieron anteriormente, ¿no? Ok, hemos dejado de operar en segmentos que fueron terriblemente problemáticos, como el crédito educativo. El crédito educativo es un punto muy importante para la sociedad ahora mismo. Bueno. En este lugar hemos recogido la estrategia crediticia hacia los segmentos corporativo y empresarial con la pequeña y mediana empresa. Esto es lo que dice ahora mismo el gerente del Banco del Pacífico, Roberto González, presidente del Banco del Pacífico en Quito. Bueno, amigos. Pero, como ustedes ven, vamos a traerles ese dato también para que ustedes quieran analizarlo. De pronto lo pueden encontrar en el medio Primicias, donde ya están empezando los amigos de Lazo. A decirle, mira, ¿por qué no terminas el trabajo que no pudimos nosotros realizarlo? Ok. Vende el Banco del Pacífico. Volviendo a la misma agenda que tuvo Guillermo Lazo al inicio de su gobierno. Que entró muy frontal con eso. Uf, se la envía así, las van. Uf. Ahí tenemos un banquito que lo vamos a desarmar y lo vamos a pasar para que incremente nuestro negocio. Y así sea, que no lo lograron hacer. El Banco de Guayaquil fue uno de los bancos que más creció en medio de toda esta crisis post-pandemia. Interesante. Pero bueno, amigos, ese es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejes de comentar y nos vemos en la próxima.